El invierno Y se acerca la ciudad No nos dimos cuenta Y el planeta de otra vuelta Y el verano que soñábamos se va Los golpes recibidos Las balas que gasté Me hicieron fuerte Nos hacemos viejos Menos pelo y más pellejo Es el precio que tendremos que pagar Por seguir riendo Mientras nos vamos muriendo Cada día menos es un día más Nos quedan los amigos Las ganas de volver A ser valientes Uh, uh, valientes Uh, uh, valientes Ahora ya no es lo mismo Ya no me siento igual Salir por ahí, beber, fumar Los bancos en el parque No tienen minibar Y ya no existen Y ya no existen lo negar Los golpes recibidos Las balas que gasté Me hicieron fuerte Nos quedan los amigos Nos quedan los amigos Las ganas de volver Al ser valientes Ser de ser valientes Uh, uh, 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 uh